Aprovecha la oportunidad de ponerte al día con tus obligaciones tributarias gracias a los beneficios otorgados por el Decreto 678 del Gobierno Nacional. Si debes impuestos, tasas, contribuciones o multas de 2019 y años anteriores, págalos sin intereses ni sanciones y con un descuento del 20% en el valor del capital, hasta el 31 de octubre. En la página web de la Alcaldía, www.barranquilla.gov.co, en la sección de Impuestos Distritales, podrás liquidar tus impuestos vencidos con los descuentos correspondientes y pagarlos en línea por PCE, con tarjeta de crédito o en cualquier entidad bancaria. Ten en cuenta que el recaudo de impuestos le permite al distrito mantener liquidez y contar con los recursos que nos ayuden a mitigar el impacto de la pandemia. Por eso, si pagas tus impuestos, también ayudas. Soy Solidario, soy Barranquilla.